Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Esta Eucaristía en honor de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Fátima, y la ofrezco por todas nuestras intenciones, por todos los grupos que hay aquí en este momento, y especialmente por todas nuestras intenciones personales, que la Virgen toque nuestras vidas para llevarnos a Jesús. Antes de celebrar la Eucaristía, reconocemos que somos pecadores. Le pedimos a Dios, que es nuestro Padre, que nos perdone. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que eres el camino que conduce al Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de Santa María, siempre Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo, y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colossexos. Hermanos, ya que habéis aceptado a Cristo Jesús el Señor, proceded unidos a Él, arraigados y edificados en Él, afianzado en la fe que os enseñaron, y rebosando agradecimiento. Cuidado con que nadie os envuelva con teorías y con varias vanas seducciones de tradición humana, fundada en los elementos del mundo y no en Cristo, porque en Él habita la plenitud de la divinidad corporalmente, y por Él, que es cabeza de todo principado y potestad, habéis obtenido vuestra plenitud. En Él habéis sido también circuncidados con una circuncisión no hecha por manos humanas mediante el despojo del cuerpo de carne, con la circuncisión de Cristo. Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo, y habéis resucitado con Él por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de los muertos. Y a vosotros, que estabais muertos por vuestros pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó con Él y nos perdonó todos los pecados. Canceló la nota de cargo que nos condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros. La quitó de en medio, clavándola en la cruz y destituyendo por medio de Cristo a las potestades y los principados. Los exhibió en público espectáculo y los llevó cautivos en su cortejo. Palabra de Dios. Calabamos, Señor. El Señor es bueno con todos, todos. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Todos. El Señor es bueno con todos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas, todos. El Señor es bueno con todos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tus reinados, que hablen de tus hazañas, todos. El Señor es bueno con todos. Dios elegido del mundo, dice el Señor, para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Escolió de entre ellos a doce, a los que también nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judás el de Santiago y Judás Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a los que curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritu inmundo quedaban curados. Y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios, hermanos. La gente trataba de tocarlo. Porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Jesús trata también de tocarnos nosotros. Tocar nuestros corazones. Sí, nuestros cuerpos, nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Pero sobre todo intenta tocar el corazón del hombre para que definitivamente se convierta y crea en el Evangelio. No como algo que se dice por costumbre, sino un esfuerzo real para ir al encuentro de la gracia de Dios y permitir que esa gracia, una vez que nos encontremos con ella, transforme nuestra vida. Y no hay un lugar como Fátima para que esto suceda. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, en esta cuna de oración de paz sobrenatural, diría yo, hasta pues con la presencia de la Virgen, tenemos a alguien que intercede por nosotros de una forma muy tierna y muy cercana. La madre de Jesús recibe nuestras oraciones, recibe nuestro esfuerzo para ir al encuentro de Dios y pues le dice a Jesús. De una forma muy sencilla, porque las cosas de la fe son muy sencillas. Quien la complicamos somos nosotros. La madre le dice al hijo, oye, tal y cual te está buscando, quiere encontrarte, necesita que tú toques su corazón. Sí, también necesita que le cure esta enfermedad o esta otra dolencia, pero sobre todo necesita sentir tu cercanía, tu amor, tu ternura, tu perdón. Ese abrazo que te da la Virgen, ese abrazo que te da Dios también al mismo tiempo, o sea, ese abrazo que hace que todo desaparezca. Todo lo que nos preocupa, todo lo que nos inquieta, todo lo que nos quita la paz. Tantas cosas, tantas personas, tantas situaciones tóxicas alrededor nuestra que muchas veces nos acostumbramos a ella de tal manera que nos acostumbramos a vivir con falta de paz, falta de armonía. O sea, cuando no tenemos que hacerlo, o sea, que no necesariamente tenemos que aceptar eso. Tenemos que decirle, no señor, yo quiero vivir en paz contigo, en paz con los hombres, quiero sentir tu paz interior, quiero que tú toques mi corazón. Sí que me duele el cuerpo algunas veces de una forma o de otra, pero más me duele el alma, más me duele el corazón cuando me falta esa ternura que el mundo no me da. Cuando me falta ese cariño, cuando me falta ese calor, cuando me falta esa paz, cuando me falta ese perdón, más me duele el alma y más me duele el corazón muchas veces. Y ese dolor, a lo mejor no se ve igual que una enfermedad del cuerpo, pero es que duele mucho ese dolor también. Y batallamos contra él muchas veces, batallamos contra las dolencias espirituales del corazón, sentimental, emocionales, batallamos contra ella. Y ese camino de batalla contra esos dolores es cansino. A veces nos cansamos del camino, a veces nos faltan fuerzas, nos falta, ya cuando nos falta fuerza perdemos ilusión, perdemos ganas muchas veces de seguir adelante y la Virgen te dice, no, Jesús te toca y quiere que tú lo toques a él también. Y que se toca y quiere que tú toques, bueno, su corazón, que se una a su corazón sagrado, el corazón inmaculado de la Virgen que se una para que ese dolor desaparezca, para que tú vuelvas a sentir lo que es tuyo por ser hijo o hija de Dios. Y esto, si permitimos, si abrimos nuestro corazón, esto es posible que suceda, pues, aquí en Fátima. Porque entre tantos milagros que buscamos, buscamos muchas veces milagros, sí, bueno, se entiende del cuerpo, de enfermedades, pues, del cuerpo, pero a veces puede ser que Dios decida, pues, mira, lo voy a curar de esto, lo voy a curar del otro. Pero es que muchas veces venimos y volvemos a casa y no hemos permitido el más grande milagro de todo. Y es que Jesús toque tu corazón a través de la Virgen, que nos quite eso que nos roba la paz, una vez más, eso que nos roba la tranquilidad, eso que nos roba la armonía con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Así que pongámosle a los pies de nuestra Madre María aquí en Fátima, eso, esos corazones rotos, esos corazones dolidos, esos corazones que batallan, que luchan diariamente por ser mejores. Hombre, estamos criados a imagen y semejanza de Dios, lo cual quiere decir que al final somos perfectos, somos obra perfecta del poder creativo de Dios. Nosotros dejemos que nuestra resistencia a la gracia de Dios impida de que Dios toque nuestro corazón. Presentémosle el corazón a la Virgen. Madre mía, tengo este dolor, tengo esta pena, tengo esta tristeza, tengo esta angustia. Madre mía, ayúdame, ayúdame a llevarla, ayúdame. Si es tu voluntad, Padre, a través de la intercesión de la Virgen, quítamela, pero si no lo es, ayúdame a llevarla. Con qué fe y con esperanza llevó la Virgen tantos dolores. Esa espada que atravesaba su alma y su corazón la llevó con fe y entrega con fidelidad, sin quejarse, día tras día, tras día, por puro amor a Dios. Pidámosle al Señor entonces en esta Eucaristía, eso precisamente, la valentía, la fe de dejarle nuestro corazón aquí a los pies de la Virgen y que ella se lo lleve a su Hijo Jesús. Le presentamos al Señor todas nuestras oraciones confiando en su misericordia y en la intercesión de la Virgen Santísima. Te pedimos por la Iglesia, por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, por todos los que tienen un ministerio en la Iglesia, que le dé el don de la fidelidad. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Te pedimos, Señor, por la paz en el mundo, por la paz en nuestras casas, en nuestras familias, entre los matrimonios, sobre todo en la paz en nuestros corazones, en esa lucha que tenemos diaria para acercarnos más a Ti, para entregarnos más a Ti. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Te pedimos, Señor, por todos los enfermos, especialmente aquellos que están enfermos de una forma grave, que pierden la esperanza, que se cansan de luchar. Le pedimos al Señor, pues, que los toque, que toque sus corazones, no solamente sus cuerpos, sino sus corazones, para darle la fe, para seguir batallando y luchando con esperanza. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Pidimos al Señor, sobre todo también, por aquellos que, pues, animan un poco la cultura de la muerte, por aquellos que abogan por el aborto, especialmente por aquellas personas que, con corazones fríos, pues, siguen matando almas inocentes. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por todas las oraciones que traemos todos nosotros, que muchas veces no las compartimos con nadie. Son oraciones que tenemos en nuestro corazón, que nos da miedo, nos da vergüenza de compartirla, pues, con la Virgen, nada de vergüenza, confianza y con el Señor menos. Señor, todas estas oraciones íntimas de nosotros, interiores, de nosotros te las presentamos, Señor, a través de la Virgen. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por nuestras parroquias, por todos nuestros familiares que hemos dejado atrás, por todas las intenciones las cuales nos han pedido que pidamos en este santuario santo, en este vaso de paz y de oración. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Padre Santo, te presentamos todas estas oraciones, confiando en tu divina misericordia, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor, bendito sea, Señor, por este pan y este divina, Dito sea, Señor, Dios del universo, por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, será para nosotros, bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Orar, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y en toda su santa iglesia. Sigue, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con la ofrenda de este sacrificio, para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, no quede frustrado ningún buen deseo ni petición alguna sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracia al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración, en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar a tu verbo con inmaculado corazón, mereció concebirlo en su seno virginal, y al dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hija a todos los hombres, nacido a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles a la venida del Espíritu, al unir sus oraciones a la de los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste, hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra, de tu gloria. ¡Oh, sana en el cielo! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Oh, sana en el cielo! Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, sacanamos tu resurrección, del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y hablan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y nos da alegría porque somos hijos de Dios. Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. La paz de Cristo. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, que no hay gente que saltar, pero no para la vida, no para la vida. Cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Gracias. 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 Oremos. Al recibir estos sacramentos del cielo, imploramos de tu misericordia, Señor, que cuanto nos alegramos en la memoria de la bienaventurada Virgen María, consigamos colaborar a imitación suya, en el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Inclina la cabeza para recibir la bendición. Dios fuente de todo consuelo, disponga vuestros días en su paz y os otorgue el don de su bendición. Amén. Que los libre de toda perturbación y afiance vuestros corazones en su amor. Amén. Amén. Para que, enriquecidos por los dones de la fe, la esperanza y la caridad, abundéis en esta vida en buenas obras y alcancéis su fruto en la eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén.